El técnico Hernán Máforo se dice complacido con la pretemporada del Club Sport Cartaginés. El timonel pidió refuerzos y estos han ido llegando a la institución de la vieja metrópoli. Hicimos un equipo en donde hay casi dos o tres por puesto, gracias al esfuerzo de la directiva, para hacer las cosas diferentes que el año pasado, pero vamos a ir paso a paso. En Cartaginés aún podrían llegar un par de refuerzos y la extensión de contrato de Marcel Hernández, que este torneo todavía seguirá vestido de azul y blanco. Hernán Máforo hace un llamado a la afición brumosa para que Apoyo desde ya y se convierta en un aliado del equipo centenario. Ha trabajado bastante bien, a conciencia, en la parte física, técnica, táctica. El equipo ya está para casi iniciar el partido del 12 contra Santos. El día 11 tenemos las puertas abiertas para que vayan toda la afición a compartir con los jugadores antes del partido. Ya la afición lo estamos haciendo, queremos sentirlo cerca a la afición del equipo. Cartaginés iniciará el torneo en casa el domingo 12 de enero ante el Santos de Guápeles.